A él le gustaba jugar, Disneyland, y él era un niño, como una persona grande, siempre decía cosas que hasta yo me quedaba, wow, porque él me decía, mami, yo te quiero mucho, yo no quiero que tú trabajes, cuando yo sea grande te voy a comprar un carro, y para su edad que él tenía, y de último venía y me decía, los últimos días me decía, yo te voy a ayudar a limpiar, porque yo no quiero que tú limpies la casa, porque tú trabajas mucho, tú me cuidas a mí. Las historias que nuestros clínicos nos cuentan son increíbles, son historias de niños que dirán a los trabajadores sociales y a los médicos, no te preocupes de mí, estoy preocupada de mi mamá, de mi mamá, o me preocupes de mi papá y mi hermano, yo estaré bien. Y que muchos de ellos se ven, 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 se ven y se ven, se ven, se ven, se ven, se ven y se ven. perspective, I think, sometimes than adults do. Su ausencia duele. Eso es lo que duele, su ausencia. Porque me consuela porque él ya no está sufriendo. Pero sí, su ausencia. Cada madre, cada padre, no están preparados para el aviso de que va a morir su hijo y de que muere. No están preparados. Aunque el niño haya estado enfermo por años, no se prepara, no está preparado. El corazón no permite eso. Muchos están, no la creen, no la creen al principio. Es muy difícil. Ha sido un poco difícil, pero con la ayuda, a veces también yo de personas que están siempre ahí, como Imela también siempre todo el tiempo que me está llamando, como estaba, siempre ha venido. No tomé un poco de terapias. No va a calmar, nadie puede calmar ese dolor. We also have a lot of different books that the social workers will use with the family and particularly with the other siblings. They're age-appropriate and focus on how do you deal with loss and how do you say goodbye. So there's a lot of psychosocial work that goes on, not only with the patient but with the family, to help them through this. Day a day, después de eso, yo pienso que la mitad de uno, como de madre, se muere la mitad. Se va con él y ya nada más te quedas como la mitad. Porque sí, es horrible. Es lo más horrible que te pueda pasar. Y sí, yo sé que él está en mucho mejor lugar porque se le era un angelito. él le hago al below. Yo no me di a Messenger. Pero Cristo tanto, yo no me di un änderta. No. Después de entrelajes chocados, hay que ir a la escuela. Que Astronomía persona es un ángel. En todo momento, Yo ubío,